¿Qué son los proyectos que tiene pensado presentar? Bueno, hay una etapa que se inicia, nosotros no hemos comprometido a la disminución del IVA a los sectores, a los jubilados y a los sectores más vulnerables, al aumento de la base de impuestos a las ganancias, que son a 30.000 pesos, que es lo que asumió Daniel Scioli como compromiso, la creación del Banco de Desarrollo para fomentar las economías regionales, hemos presentado ya un proyecto para compensación de fletes, para sostener mejor lo que es la producción regional, tenemos el compromiso de crear la Agencia Federal de Lucha contra el Narcotráfico, que también es otro proyecto que llevamos desde el Frente para la Victoria. Creo que la etapa que viene es esa etapa de llevar al crecimiento hacia un desarrollo económico más integral y potenciar lo que es la agenda de la gente, que hoy creo que pasa por mayor trabajo, más eficiencia en la lucha contra el narcotráfico, y es una agenda que la gente va marcando y que nosotros tenemos que ser capaces de seguir. Ahora, con respecto... Diputado, más allá de quién sea el presidente, ¿cómo imagina el Congreso a partir del 10 de diciembre? Bueno, el Congreso, más allá de que sea el presidente, quedó definido hoy, eso es lo que hay que aclararle a la gente, ya la elección a diputados nacionales no va a balotar, con lo cual hoy ustedes van a tener la composición del Congreso, por los datos que nosotros tenemos, nosotros como Frente para la Victoria, vamos a seguir siendo la primer minoría, no tenemos mayoría absoluta y vamos a tener que trabajar en un sistema de acuerdos con otros bloques políticos para poder llevar adelante una agenda del Congreso, es una etapa distinta que comienza. Hoy también nosotros no somos mayoría absoluta porque tenemos 118 diputados y nos obliga a hacer un sistema de acuerdos, pero quizá en el Congreso que viene los sistemas de acuerdos tengamos que hacer con otras fuerzas políticas que hoy no existen por ahí en el Congreso, entonces sí va a haber una dinámica distinta. Ahora, el tema de la coparticipación respecto a lo que se ha planteado, ¿será una nueva discusión en la nueva etapa que se inicia? Creo que va a haber que ser más ingenioso y superar esa discusión que no tiene resolución hasta ahora porque la Constitución prevé una mecánica muy difícil. Creo que la iniciativa del gobernador Urtubey del fondo de convergencia para traducir el crecimiento que tenga la Argentina en otros niveles de distribución con otros índices que tengan que ver más con la necesidad básica en Santisfecha, con distancia al puerto, con necesidad de infraestructura social, va a tener más vigencia. Esta idea de convergencia que plantea el gobernador creo que va a tener más vigencia aún en la etapa que viene. ¿Es la última iniciativa en la que compite? Creería que sí, me parece que puede ser. Por lo menos de diputado nacional es muy posible que sea la última. Uno no sabe cuál es el devenir, pero bueno, es una reelección. Yo la verdad que voy a ser muy agradecido, el único diputado nacional de los que hoy están en funciones que iban a la reelección que pudo ser reelecto soy yo, así que yo soy un agradecido total del pueblo de la provincia de Salta. Y vamos a ver qué pasa después, al fin de estos cuatro años, falta mucho tiempo todavía.